¿Sabes cómo hacer crecer tu página de empresa y para qué en la red de linkedin? te lo contamos en cinco pasos hola qué tal de nuevo mi nombre es juanjo amingual esto es plan de enfoque puntocom ya sabes que puedes apuntarte aquí un espacio para hablar entre otras cosas de linkedin pero sobre todo de marketing orientado a ventas espero que te guste y espérate al final del vídeo porque a lo largo del mismo aprenderás cinco pasos para hacer crecer este esta red social con tu empresa vamos con esos cinco pasos necesarios para si los llevas a cabo crecer en seguidores en la red profesional de 2b que es linkedin en este vídeo podcast también puedes ver entre otras cosas pulsando que cómo poder hacer un buen perfil a título profesional en la red de linkedin cuál es el primer consejo el primer tip para hacer una red de empresa y tener muchos seguidores en esta red el primer gran consejo es tener los objetivos claros para qué quieres realmente la página de empresa en linkedin por ejemplo quieres para que sea tenga reconocimiento de marca awareness o quieres para que conseguir leads prospectos o sea como sea tienes que objetivar cuántos leads quieres cuántos seguidores quieres y que esos objetivos vayan a día cuántos seguidores quieres cada día eso es el primer gran paso saber a dónde quieres ir en segundo lugar y de una manera no por ello más importante o menos es el contenido que vamos a poner en nuestra página de empresa ese contenido tiene que ser un contenido de valor que de ahí sale el marketing de contenidos tienes que hacer un top 10 de los dolores son lo que más le preocupa a tu cliente de tu servicio o producto y sobre ello debes hablar ese es el contenido que vas a tener que contar en tu página de empresa de linkedin el tercer consejo para hacer crecer la página de empresa es postear diariamente si diariamente el algoritmo de linkedin es precisamente un algoritmo que no llega todo lo que postres hace que no llegue todo lo que postres a tu cliente objetivo por eso debemos postear diariamente también para crear la sensación a nuestra audiencia de que efectivamente estamos ahí día a día solucionando problemas y hablando de lo que sabemos hablar el posteo diario es necesario en este tercer consejo si quieres saber precisamente cómo usar en el día a día el linkedin cuál es la rutina que debes usar puedes pulsar aquí arriba en el caso de que veas este vídeo en el canal de plan de enfoque puntocom como cuarto consejo yo aconsejo siempre tener muy claro que el vídeo es la tendencia y la mejor manera de contar historias el cara a cara el poder contar las cosas a través de esta manera de este canal es muchísimo más efectivo que otro que otro formato cualquiera el vídeo además linkedin permite subirlo diariamente y además directamente de manera nativa es el formato más seguro y más directo para interlocutar y para que vean tu contenido quinto consejo y no por eso insisto el menor de todos es el tráfico pagado no hay otra manera de llegar a tu cliente objetivo linkedin permite segmentar claramente a ese cliente objetivo por eso debes identificarlo debes hacer una campaña y ese contenido exponerlo de esta manera conseguirás que vean tu contenido que vean tu marca que hagan clic en ese captador de prospectos pero sobre todo y también que sigan a tu página de empresa no olvides que el hecho de publicar algo en tu página de empresa se queda ahí si tus empleados o directivos tienen una página personal en linkedin si comparten eso que ha publicado tu empresa estamos simplemente difundiendo con una mayor una mayor pegada sin duda linkedin tiene y debe tener su estrategia para hacerla llegar a buen puerto espero que estos consejos sirvan si quieres apúntate al canal de cómo usar linkedin en 2018 2019 y seguimos en contacto para ello te recomiendo algunos temas y sobre todo que sigas en plan de enfoque puntocom o en mallorca podcast si escuchas esto a través del podcast seguiremos hablando de linkedin gracias por estar ahí nos vemos hasta el próximo capítulo chao